Hola, bendiciones a todos mis hermanos, Dios lo bendiga, bienvenidos a mi canal de Miguel Music Bueno, en esta oportunidad les traigo también un tutorial del ministerio Mahanaim, dice Nuevas fuerzas, volumen uno, del ministerio Mahanaim Bueno, vamos a estar haciendo este tutorial en esta oportunidad, pues Como la vez pasada les había dejado un pequeño comentario para que usted pueda dejar lo que elija Entonces me dijeron que la alabanza da primero y después el tutorial Entonces vamos a escuchar la alabanza y después hacemos el tutorial, amén Antes de comenzar les quisiera invitar a todos ustedes a suscribirse si quieres nuevo por aquí No cuesta nada, simplemente gratis y tal vez puedes aprender alguna cosa Entonces vamos a escuchar la alabanza sin más que decir y hasta el coro y después hacemos el tutorial, amén Entonces vamos a escucharlo Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen Pero los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas poseerán Aleluya Vamos a la alabanza Si te sientes cansado, pues ya no te sientes así Si te sientes cansado, deja tus cargas al Señor Vengan a mí, dice el Señor, los que se encuentren cansados Yo les haré descansar, junto a mis brazos respondré Vengan a mí, dice el Señor, los que se encuentren cansados Yo les haré descansar, junto a mis brazos respondré Pero los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas poseerán Pero los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas poseerán Correrán, caminarán, pero no se fatigarán Correrán, caminarán, pero no se fatigarán Pero los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas poseerán, correrán, caminarán, pero no se fatigarán, correrán, caminarán, pero no se fatigarán. Amén. Ahí está la alabanza, amados hermanos. Entonces, esta alabanza nos está haciendo el tutorial. Amén. Después ya se repite la misma, no es necesario escucharlo completo. Entonces, vamos a hacer el tutorial. Entonces, la alabanza está en la nota de mi menor, perdón, sol mayor, transformación, ¿ok? La nota donde está trabajando es la nota de sol mayor, do mayor y re mayor, ¿ok? Ok. Entonces, en el comienzo vamos a presionar la nota de sol mayor y la nota de re mayor, que haría este de aquí el hermano, ¿no? Cuando toca. Y regresa. Ok, eso es todo. Lo que es del intro que hace el hermano. Y después de ese de ahí viene, que viene con el Casio, ¿verdad? Pero nosotros lo vamos a hacer con este de aquí. Con el 72. Entonces, si deseas también con ese de ahí, pueden hacerlo el, ese de ahí acá, las notas. Es igual. Entonces, después de ese de ahí viene la picada, o sea, la primera picada del, así, mira. Yo sé que amados hermanos, cuando lo tocamos con el 340, con este de aquí, con el, con el brass, no va a sonar tan igual como el Casio, porque el Casio, no sé, algo, tiene algunos tonitos muy diferentes a lo que lleva el 340. Los teclados son un poco diferentes, tal vez podemos escucharlo, pero son algunos minos sonidos, que semitonos, que son un poco diferentes. Me parece que hay algunas afinaciones, por ejemplo, en 440, en 442, hay algunas 432, entonces, es muy diferente las afinaciones. Entonces, bueno, yo lo percibo así, pero no sé ustedes cómo, pero bueno, espero que no esté equivocado. Entonces, bueno, vamos a comenzar. En la mano izquierda, Sol, Re, y acabamos en la nota de Sol, ¿ok? Después viene una picada más, que haríamos que esté de aquí. Eso lo haríamos con la nota de Do Mayor en la mano izquierda. Después acabamos de Sol, Do solo un poquito, ¿ok? Al comienzo, simplemente para dar un pase al Do, y después Sol y Re, ¿ok? Cuando lo hacen simplemente, por ejemplo, abrir la picada, rápido va a cambiar el sonido de la picada. Por eso le digo simplemente una pasada cuando está el bombeo. Vamos a ver cuando tocamos el bombeo. Una pasada, nada más, como un pasaje nada más, lo ponemos un poquito y presionamos la nota de Sol, ¿ok? Ahí viene, cuando acabamos acá, presionamos la nota de Re, ¿ok? Ok, eso es todo. Después viene el string que lo hace un pequeño dar en la mano, así. De la programación, no está programado el teclado, está tal como está, ¿ok? Simplemente en la función 32 le puse el número 4. Eso de ahí lo hace el hermano. Antes de cantar. Ok, entonces vamos ahora a hacer lo que es canto. Acá dice, ¿no? Ahí viene la nota de Sol. Re. En esa misma rutina, es toda la frase del primer estrofa, lo canta. Después viene todo lo que espera en Jehová. En esa misma rutina, simplemente si te das cuenta, trabaja más la nota de Sol y la nota de Re. Y dos, simplemente hacen alguna cosita, simplemente no adentra casi mucho. Entonces, trabaja más con la nota de Sol y Re, con esas dos notas, para que ustedes la puedan tocar, ¿ok? Mira. Después viene otra vez la picada, el hermano ya sigue con la picada. Entonces, ese es todo, amados hermanos. Esa es toda la picada, ese es todo. El tutorial está bastante fácil. Vamos a hacer la demostración aquí también, como les escuché en el último. Bueno, así acabaría el tutorial cuando nosotros lo tocamos rápido, mira. Ahí está. ¡Gracias! 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 Ok, entonces, amados hermanos, ese es todo el tutorial. Pues espero que sea de bendición para sus vidas y, pues Dios me lo bendiga mucho y hasta el siguiente tutorial. Bendiciones.